Latinos, el alcalde Dan Gelber está tratando de matar a South Beach. Alcalde de Miami Beach Dan Gelber está tratando de matar a South Beach y el turismo del condado Miami-Dade, nuestra economía. El turismo es la industria más poderosa, número uno, del condado Miami-Dade. La manera de que Dan Gelber lo trata de matar es terminar permanentemente las horas de la venta de alcohol en South Beach a medianoche. Ahora las horas son hasta las cinco de la mañana y así atraemos gente de todas partes del mundo que viajan larga distancia para festejarse y para nadar en la playa, etc. Pero con el plan de Dan Gelber de permanentemente terminar la venta de alcohol en los clubes nocturnos a medianoche, no solo para coronavirus, sino para siempre. Él ha dicho que no le gusta el sexo a él, que no quiere que la gente viene a Miami Beach para festejar. Entonces, él no ha tenido éxito al principio y ahora lo está tratando de hacer paso en paso. Han aprobado tentativamente suspender o terminar la venta de alcohol a las dos en vez de a las cinco porque él es el diablo, se los juro. Y dicen ahora que, oh, es solo temporalmente durante coronavirus, pero no. Su plan es, sabemos la historia de Miami Beach. Yo nací aquí en Coral Gables en 1951. Tengo 70 años, yo sé la historia, sabemos, ustedes saben mejor que yo que hasta el año 92, Miami Beach era de una isla de, South Beach era una isla de jubilados, de gente de retirados, ¿no? Los neoyorqueños vinieron y dominaron completamente Miami Beach y se va allá. La cosa más interesante de su día estaría de encontrar a un viejo que tiene más de 100 años. Se lo juro. Y los latinos, los cubanos, han venido, han latinizado, han llevado la alegría, la juventud y han convertido, a mi juicio, parte del milagro, lo que llamo la internacionalización de Miami, el milagro cubanoamericano de los latinos, que ahora tenemos una economía verdaderamente aportada a América Latina, incluyendo lo más poderoso, lo más importante, que lleva los más ingresos, South Beach. Pero Dan Gelber quiere volver a Miami Beach al pasado, a estar en un lugar de retirados de Nueva York. Entonces, hay que pasar la voz, hay que dar cobertura, ojalá, las televisiones latinas. Yo sé de lo que hablo, porque yo he vivido 10 años, 10 años en Miami Beach. Hay una facción, digamos, principalmente de judíos que quieren volver Miami Beach a un lugar de los jubilados new yorqueños sin vida, ¿no? Los viejos, todos estamos, vamos a volver, no importa. Pero no hay que matar el turismo de Miami Beach. Entonces, por favor, pase la voz. Porque ellos están ahora decidiendo, ahora mismo, si van a terminar durante el resto del coronavirus, la venta de alcohol a las 2 de la mañana. Y es parte del plan diabólico de Dan Gelber, de terminar las ventas de, eso es publicado en el Miami Herald o otras partes. Eso se lee en el Miami Herald. Entonces, pase la alarma, por favor. No queremos ni perder la cultura, ¿saben? Seguros, todos sabemos. South Beach lleva a mucha gente de todas partes del mundo. En South Beach, trabajando yo en turismo los últimos 22 años, yo trabajo en turismo, es uno de mis dos trabajos. Sabemos, encontramos gente de partes del mundo que nunca habríamos conocido. Yo les doy ejemplo de dos lugares. Conocieron, han escuchado hablar ustedes de, Isla de la Reunión es parte de los países franceses. Se encuentra en el Océan de India, al lado de África, hacia el mar entre África y Asia. Isla de la Reunión, otro, ustedes probablemente ya conocen, las Islas Cabo Verde, que es afuera de España en el mar Atlántico, Cape Verde Islands, las Islas Cabo Verde. Hay gente de todas partes. Eso levanta, levanta la cultura, el conocimiento del mundo. Se puede conocer el mundo solo sin salir de Miami Beach. Dan Gilbert quiere matar esa experiencia cultural, esa educación cultural. Tenemos que ponerlo, por favor. Pueden, la gente que tienen poder para poner fin a esos esfuerzos, probablemente, a mi juicio, son los comisionados del condado. Y también, la prensa, no el Miami Herald. Miami Herald apoya matar a South Beach, pero los demás, CVS-4 Miami, NB-C-6 Miami, WSVN-7 Miami, WPLG-10 Miami, obviamente, Univision, Telemundo, AMERICA TV. Tenemos que levantar la alarma, por favor. Los comisionados de Miami-Dade, ellos pueden parar, poner los frenos a esa esfuerza diabólico de Dan Gilbert de matar a South Beach y el turismo del condado Miami-Dade.